Un 95% de los chilenos reconoce votar comida de manera habitual, según el informe sobre pérdida y desperdicio de alimentos en Chile. Y es por esto que Idea País propone iniciativas como la creación de bancos de alimentos y restaurantes con comida recuperada para revertir esta situación. Y para conversar sobre este tema ya nos acompaña el director ejecutivo de Idea País, Antonio Correa. Antonio, ¿cómo estás? Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, es una idea que nosotros hemos podido conocer tal vez a través de documentales o de experiencias en otros países, pero que de alguna manera representa el avance culturalmente o de conciencia el que hay que ir adquiriendo a través de las nuevas generaciones. Sí, totalmente. Hoy día podemos ver, seguro que nosotros recogimos los datos de distintos informes, estudios. Como decías tú, un 95% de los chilenos reconocen votar habitualmente comida y un 58% de los comercios y restaurantes trabajan con más comida de la que necesitan. Por lo tanto, hay una gran cantidad de comida que puede ser reutilizada en Chile. Hoy día hay cerca de 13.000 personas en situación de calle. Por lo tanto, hay una necesidad con una oportunidad que nos parece interesante explorar, dado las cosas que también se han hecho en otros países. Sí. Quiero profundizar más adelante en cuáles son las experiencias que tenemos para copiar, las buenas experiencias que tenemos para copiar. Pero antes, a propósito de la conciencia que hay que ir desarrollando, yo te decía, cuando yo era chico, hace harto tiempo atrás, votar comida era mal visto. Dejar comida era mal visto. Y era típica la frase, no sé si se repite todavía, pero hay niños que no tienen que comer. Sí, por supuesto. Eso, de hecho, yo creo que ha cambiado en el sentido de que hoy día hay una sociedad, esto quizás podría denominarse problemas más de ciudades, perdón, sociedades más desarrolladas. Hoy día en Chile hemos avanzado más, hay más poder adquisitivo, hay mayor posibilidad de acceso a ciertos bienes y también eso incorpora a los alimentos. Y hoy día se hace más habitual que se bote comida, que se... Por ejemplo, hay una diferencia entre la fecha de caucidad y la fecha de vencimiento. Y para varios productos que se vencen, son de más largo vencimiento, la fecha hoy día que aparece en el envase es una fecha que refleja, bueno, aspectos estéticos, aspectos de sabor, pero que no significan que la comida esté mala en sí misma. Ese punto es importante porque si yo lo veo a nivel de un supermercado o de una tienda, de un negocio cualquiera, efectivamente a mí me van a reclamar si yo tengo una comida que está ahí, y lo hemos visto en algunos reportajes, que está basada en su vencimiento y a lo mejor cambió de color. Por supuesto, no. Ahí hay que generar una institucionalidad. En Chile no existían bancos de alimentos y se generó hace poco tiempo la red de alimentos, gracias al esfuerzo de un empresario extranjero, de hecho, no chileno, en que dado que una circular del servicio interno, de impuesto interno, permitió que esa comida se entregara como donación, él pudo empezar a recoger cosas de supermercado y contactarla con otras instituciones como casas de acogida, etc., para dar esa comida. Por lo tanto, en Chile antes ni siquiera existía eso. En Argentina, por ejemplo, hay más de 20 bancos de alimentos, en México hay más de 60, en Chile existe solo uno, que es la red de alimentos. Y esa red de alimentos sí sabe cuál es la diferencia entre el vencimiento y la caducidad a la que tú haces alusión. ¿Cómo lo hacemos en la casa, en el refrigerador de cada uno? No, en la casa yo creo que hay que avanzar hacia que eso esté más esperejamente. Yo no me atrevería hoy día, porque hay que ser muy cuidadoso, a dar tips, porque claro, hay que diferenciar entre la comida como lácteos, carnes, que se vence realmente en el corto plazo, y otra comida como las legumbres y otros más que van cambiando, pero deberíamos impulsar que, así como hay un etiquetado muy potente para las proteínas, para los azúcares que tienen las comidas, también distingamos con dos etiquetas la fecha de vencimiento y la fecha de caducidad, y dar facilidades para que esa comida se aproveche, porque es mucha comida que se está desperdiciando. Sí, te voy a preguntar por algunas experiencias internacionales. Tú nos hablabas de la posibilidad que tienen ahora de recoger comida que vence, pero que no está en su fecha de caducidad de parte de los supermercados, a propósito de una experiencia en particular, pero también hay otras que hablan de los restaurantes asociados para repartir esa comida entre quienes más lo necesitan. Sí, son dos casos muy interesantes. En Francia, por ejemplo, el gobierno estableció sanciones duras para la comida que se perdiera en los supermercados, multa asociada y la obligación de entregar esa comida que está a punto de vencer. No es, obviamente, comida que todavía puede ser comercializada, sino que es comida que está ahí en el borde. Y hay, por lo tanto, bancos de alimentos. Y por otra parte, hay lo que se denominó en Francia los restaurantes del corazón, que son restaurantes que producen comida que ya está por vencerse y generan almuerzos, comidas para mucha gente en situación de calle y han entregado ya más de 3 o 5 millones de almuerzos durante el último año, por ejemplo, de comidas. Ahí estamos mezclando entonces lo que es una legislación, lo que tú nombrabas en Francia, donde se castiga severamente, y por otro lado, iniciativa particular. Así es. Ahora, estas iniciativas particulares significan un costo, si las asumiera un restaurante en específico, por ejemplo. Y por lo tanto, ¿hay agrupaciones que están apoyando a estos restaurantes que toman estas decisiones de manera no solamente de producir los alimentos con aquellos que están por vencer o vencidos, sino también repartirlos? Claro. Ahí hay varios... Por ejemplo, en Francia funciona con una organización de la sociedad civil. En Alemania se organizaron y se crearon lo que son, podríamos decir, refrigeradores populares o refrigeradores públicos, en los cuales se pone un refrigerador en la vía pública. Y hay gente que hace la conexión entre recoger los alimentos que están por descomponerse y ponerlos a disposición de la gente en un refrigerador público, vigilando que estén bien esos productos. Bueno, y ahí es propiamente la sociedad civil, pero tenemos que facilitarle las cosas. Podríamos incentivar mayormente la donación a través de un castigo a la comida que se pierde y podríamos también dar beneficios. Por ejemplo, un problema muy importante de los bancos de alimentos es la red de frío, porque los alimentos de corto perecimiento se vencen muy rápido, o sea, y se echan a perder muy rápido y por lo tanto requieren una red de frío que es bastante más cara. No, mantener la cadena de frío, como se dice. Esas son las principales recomendaciones que deberíamos tomar como país, como para avanzar en este sentido, en evitar la pérdida de alimentos. ¿Cuál más? Yo creo que lo otro que promovimos nosotros es una campaña de concientización ciudadana. Ahí se invierte en varios temas para poder concientizar a la gente. Nosotros creemos que este es un tema que debería ser preocupación y muestran ser efectivas en un 30 o 40% para mejorar la capacidad que tenemos todos los consumidores de aprovechar bien los alimentos y cuando no los vayamos a consumir y estén por echarse a perder, los podamos entregar a otras familias. ¿Cuáles son los tips que hay que explotar para esa concientización de parte de las nuevas generaciones? Yo te decía que yo cuando era chico era mal visto de alguna forma porque era un grado de desarrollo de la sociedad menor, económicamente hablando. Ahora es una sociedad de niños donde están acostumbrados a una alta provisión de alimentos y la encuentran en todos lados. ¿Cómo se le concientiza ahora? Yo creo que hay que mostrar por un lado la necesidad que hay, que a veces pensamos, bueno, la necesidad... Quizá uno cuando le decían que hay niños que no tienen que comer, uno pensaba a un niñito de Nutri de África y no se le ocurra que la realidad está mucho más cerca, sobre todo cuando es más niño. Entonces ahí nos parece que hay algo que se puede explorar fácilmente a través de medios de comunicación, de spot, etc. Lo otro es aprovechar los mismos productos y poder poner quizá un sello a aquellos alimentos que se han producido y buscan resguardar también después el aprovechamiento de los mismos y acá quizá que es algún sello de solidaridad alimenticia o algo notorio, cosa de que los consumidores podamos saberlo. Y hay otro punto interesante, que en el mundo la pérdida de alimentos produce una huella de carbono que tiene que ver con el tema de la contaminación muy, muy grande. Entonces ahí también estamos atacando otro problema. Ahora, hay otros problemas de contaminación con la huella de carbono que son castigados en el comercio internacional, ¿verdad? O se están castigando, por lo menos a nivel de los países desarrollados, en los tratados de libre comercio también está establecido de esa forma. En cuanto a los beneficios que puede producir una conducta, un cambio de conducta como esta para un país, ¿cuáles son? Bueno, son primero poder llegar con mucho mayor facilidad a esos que yo decía son cerca de 13.000 personas en situación de calle, en los cuales día a día se está necesitando comida. En segundo lugar, disminuir también en parte la huella de carbono. Tenemos nosotros los datos mundiales, no nacionales, que son 3.3 toneladas de billones, o sea, billones de toneladas de huella de carbono. Y ahí, por lo tanto, se produce también un impacto directo y se puede estar, se podría reducir a través de una iniciativa como esta. Bien, Antonio nos contaba entonces, Antonio Correa, de esta iniciativa de Idea País para que aprovechemos los alimentos de manera no solamente de realizar una labor social que es necesaria, sino también para el bien de cada una de nuestras sociedades en cuanto, por ejemplo, a la producción de la huella de carbono, como él nos explicaba. Muchísimas gracias por esta información y es otro avance que yo estoy seguro que las nuevas generaciones lo toman de otra forma. Sí, muchas gracias por la invitación y nuestro informe está en nuestra página web, www.idapais.com. Ahí está la página web, entonces, gracias por tu compañía, gracias por la explicación y cambiamos de tema. Gracias.